¿Quieres que te casas? Esa es una cosa que está pasando ¿Quieres que te casas? ¿Quieres que te casas? ¿Quieres que te casas? ¡Sí! ¿Quieres que te casas? ¿Quieres que te casas? ¡Quieres que te casas! ¡Gracias! ¡Tetak tangan dulu dong! Gua teman-teman, Teresa, Ichaipong, Mala Bayang brengsir ¿Puñe pusing sama PR? Nah, kalau gitu berarti kalian harus ke bioskop 18 Agustus nonton 12 Cerita Glenn Anggara Ya, 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 ya. Terus kalian juga bakalan baper sama rawat romantisnya, terus juga bakalan nangis karena terharu sama adegannya. Banyak banget pelajaran positif yang bisa kalian ambil dari filmnya, tapi selain itu kalian juga pasti bakalan terhibur banget. Jangan lupa siapin tisu dan bahu untuk bersandar ya teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.